Hola amigos, estamos contestando la pregunta a Enrique Peña Nieto de qué hacer para darle para atrás al gasolinazo. El señor ingenuamente, en forma ilusa y con esa nuez que tiene de cerebro, nos pregunta qué queríamos nosotros. Bueno, quiero decirles que este palacio que ustedes ven aquí, que está arriba de un cerro, un cerro que aleja a los reyes de los súbditos. Este palacio es la casa del pueblo, entre comillas, del Congreso de Guanajuato, donde treinta y dos mil reyes y princesas ven las construcciones de sus súbditos a los que les han quitado a cada familia mil quinientos pesos. ¿Para qué? Para que treinta y dos zánganos y parásitos en este sistema político podrido puedan legislar con tranquilidad. Ustedes me dirán si no requerimos ya una revolución pacífica inmediata. No pensando en alguien en el dos mil dieciocho, no, sino en una rebelión pacífica del pueblo, para no aceptar que estos estúpidos que dijeron que esta obra iba a costar doscientos ochenta millones de pesos, llevan gastados nuevecientos millones de pesos y no la han terminado. Tú me dirás para qué es este gran palacete, para que treinta y dos móndrigos, parásitos, zánganos de los partidos políticos puedan alejarse de la ciudadanía, puedan alejarse de sus patrones. Vamos a que vean un poco, y les voy platicando. Este mismo Congreso del Estado, en donde el gobernador mandatario se llama Márquez Márquez, fueron capaces de pasar la información para que unos terrenos que hoy ocupa Toyota o va a ocupar Toyota, fueran vendidos a cuarenta veces más de lo que se compraron. Sí, amigos de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, compraron a cuatro pesos el metro cuadrado de unos terrenos, con información privilegiada, que les decía que había un interés de Toyota en esos terrenos. ¿En cuánto creen que los compró Márquez Márquez? Con el apoyo de estos migreyes, de estas princesas que se pasean por estos falacios, ante la pregunta de este estúpido presidente, ¿qué harían para darle para atrás al gasolinazo? Pues nos vendieron a ciento sesenta pesos el metro cuadrado. ¿Sí? En tres meses. Fíjate qué negociazo, ¿eh? Compras un metro cuadrado a cuatro pesos, y a los tres meses lo vendes en ciento sesenta y dos pesos el metro cuadrado. Ese es el sistema político podrido. Esto es lo que producen los partidos. Miren, 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 miren. Esto es lo que producen los partidos políticos de México. Los morenos, los azules, los amarillos, los rojos, los verdes. Esto es lo que producen excremento para el pueblo. Miren, robarlo, despilfarrar mil quinientos pesos de cada familia para que treinta y dos desgaciados estén completamente coludidos con el mandatario Márquez Márquez. Vamos a ver la casa de los patrones, de la gente que trabaja. Miren, observen, observen cómo viven los súbditos de María Antonieta y de Luis XVI. ¿No creen ustedes que ya es momento de que los llevemos a la guillotina? ¿No creen que ya es momento de acabar con estas mafias partidistas que producen para el pueblo palacios estéticos que podrá estar bonito? Pero eso no es lo que necesita hoy México. Están equivocados. Ellos no son la solución. Ellos son el problema. Por eso este viernes 13 tienes que visitar a todos los diputados y senadores para que le den para atrás al gasolinazo en sus casas. Desgraciados, mis reyes. Vamos por ustedes, ratas desgraciadas y parásitas, que le roban el dinero al pueblo y haciendo los engaños de estos mensajes presidenciales que son más de Pinocho, o como es conocido hoy, Enrique Piña y Miento. Enrique Piñas y Miento. Esto es lo que tenemos. Miren, observen ustedes. Observen la construcción. Además de Malechota. ¿Se pueden imaginar en una cosa que gasta 900 millones de pesos este tipo de introducción de servicios externos? Ni siquiera fueron cubiertos. Unos acabados que se van a caer en tres meses. Vídeos que simplemente en habernos puesto ya están quebrados. Amigo guanajuatense. Pero amigo mexicano. ¿Te puedes imaginar a dónde estamos llevando al país y si no lo rescatamos para nuestros hijos y familias? ¿A que un grupito pequeño de 32 desgraciados se hagan este palacio y se cubran unos a otros para hacer estas compras millonarias de terrenos de cuatro pesos a 160 en solo tres meses? Te invito a esta revolución pacífica y a basta. Hoy, con mis amigos de Guanajuato, del cabildo ciudadano irapuatense y del Congreso Nacional Ciudadano en Guanajuato, estamos levantando la voz. Estamos en una revolución civil, pacífica, para darle claridad al mexicano de lo podrido que está el sistema político. De lo podrido que está esta mafia que ha convertido al cuerno de la abundancia en abundancia para unos pocos y puro cuerno para la mayoría. Vamos por ellos, desgraciados. Yo de veras estoy harto. Me arde ahorita la sangre, como padre y como abuelo, porque podría ser mi primo, mi familiar y mi hermano el que está ahí en esa casa a la que le dilapidaron mil quinientos pesos para hacer una construcción que no la tiene ni Obama, ni Donald Trump. Vean, vean. Y probablemente lo que estén es compartiendo el café. Todos los achichincles de estos 32 desgraciados diputados que vamos a tener que acabar con ellos. Esa es la revolución pacífica en México. Con firmeza, con justicia, buscando la libertad, pero no una tierra en la que te construyes un palacio en un cerro llamándole a casa del pueblo. O sea, no solamente te burlas, le metes el dedo en la boca a los mexicanos. Nos das a tole con el dedo. Márquez, Márquez, está señalado. Está señalado tú y todas las familias y amigos de Felipe Calderón y de Margarita Zavala porque han sido parte de una complicidad para acabar con nuestro México. ¡Vamos por ustedes, desgraciados! Amigos, hoy, martes, 10 de enero, aquí estamos, viendo los engaños de este sistema político podrido, viendo la podredumbre y cómo apesta mientras vemos a la gente con hambre, en ignorancia y en total desfachatez a la hora que le están aumentando los precios de los prediales para que veamos una construcción estúpida donde seguramente hubo mucho dinero en los bolsillos de los políticos que permitieron que México, un país con hambre, con sed de justicia, todavía esté viviendo estos momentos de reyes del siglo XVII y del siglo XVI. De feudos, que se alejan del pueblo, que construyen sus murallas para alejarse de su razón de ser, servidumbre pública. Somos el mandante constitucional. Artículo 39, somos el patrón. Y ahorita los gatos se nos han salido del corral. Vamos por ellos y vamos a hacer que hagan lo que nosotros queremos porque el pueblo manda. Artículo 39. Gracias amigos, que tengas un buen día.